Hoy la actriz se viste para salir de caza Amfetaminas de carmín y balazos de rímel en el alma El espejo del baño herido de vejez Hoy la actriz se viste para salir de caza Colores chillones abarrotando el armario de los fracasos El humo del cigarrillo olvidado en el cenicero de la última prueba Teatro del desamor, actuación violenta En la penumbra del callejón hay un amasijo de pieles muertas Asumir otras personalidades, experimentar otras vidas Que nunca lo fueron Corredora de fondo en el circo de la simulación El arte de crear mentiras saturadas de ilusión Hoy la actriz se viste para salir de caza Amfetaminas de carmín Y balazos de rímel en el alma Amfetaminas de carmín 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 Amfetaminas de carmín